Función con valor absoluto. Por ejemplo, f de x igual a valor absoluto de 3x menos 6. Esto se convierte en una función a trozos. Realmente la función valor absoluto es la que convierte los números positivos en negativos. Si x es mayor que 0 se queda igual. Pero si x es menor que 0 se le cambia el signo. De modo que todos los números negativos son positivos. Menos 2, como es menor que 0 le cambia el signo. 2. Menos 1, 1, 0, 0 y los 1, el 2. Si haces una gráfica de esto te queda una cosa así. ¿Vale? ¿Qué? La recta igual a x es así. Lo que hago, la parte negativa, le doy la vuelta. Bueno, pues ¿cómo pasa una función con valor absoluto a una función a trozos? Muy fácil. Igualo lo que hay dentro del valor absoluto a 0. Y resuelvo la ecuación. Me queda x igual a 2. ¿Vale? Y ahora veo cuando esa función es positiva y cuando es negativa. Estaría cortada por el 2 y 3x menos 6. De 2 para la derecha, si sustituyo por ejemplo el 3, me da positivo. ¿Vale? Es positiva. Se queda igual. Sin embargo, en el 0, 3x menos 6 me da menos 6 que es negativo. Aquí la tengo que cambiar. Donde es positiva, se queda igual. 3x menos 6. Y donde es negativa, cambia de signo. Sería menos 3x más 6. A trozos quedaría una cosa así. f de x es menos 3x más 6, si x es menor que 2. Y 3x menos 6, si x es mayor o igual que 2. ¿Vale? Hasta luego. ¿Vale? Voy a hacer una tabla de 3x menos 6. 3x menos 6 sería 3 por menos 2, menos 6, menos 6, menos 12. Menos 1, menos 3, menos 9. Menos 6, menos 3, 0. Menos 6, menos 6, ¿vale? Entonces sería una cosa así. 0, menos 6, 1, menos 3, 2, 0. 3, 3, 3. Sería una cosa así. ¿Vale? Entonces lo que hace la función valor absoluto es cuando x es mayor o igual que 2, lo deja igual. Es decir, que hasta aquí sería igual. Pero cuando x es menor que 2, le da menos 3x más 6, o 6 menos 3x, que es lo mismo. Que sería, ojo, 6 menos 3 por 1, 3. ¿Ves cómo le cambia el signo? 6 menos 3 por 0, 6. 6 menos 3 por 1, 9. Le cambia el signo. Con lo cual te queda una cosa así. En vez de valer aquí menos 3, vale 3. ¿Cómo? No, ya la he hallado. La función valor absoluto expresada a trozos. Ahora estoy dibujando esta. Estoy dibujando esta rama. Cuando x es menor que 2, para 1 vale 3. Para 0 vale 6. Lo que he hecho es coger esta rama y poner todos los que son negativos a positivos. Me queda un pico. Vale, esa es fácil porque tiene... Yo no voy a hacer esto. Gracias.